¡Vamos! 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 Se vea otro por la derecha, ¿no? Sí, por la derecha hayamos gente Lo tengo yo aquí roto, cometido. Otro a su izquierda Muy tocados Vemos algún asesino por aquí Las armas, él también ¿Cuándo es el sorteo? Arriba no de nada Lo ha revidido aquí Lo acaban de revidir aquí Tiro stun y entro, ¿eh? Vale, yo estoy vigilando arriba Stuniaos Vale, una batido Una bala Está una bala Creo que lo estaba reviviendo, ¿eh? Lo ha craqueado también Está reviviendo, está reviviendo Vale Bueno Creo que hay otro, ¿no? Sí, 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 sí Bien puro Vale Creo que está arriba, ¿eh? Sí, ha subido para arriba Aquí Vale, equipo aniquilado Vale Vale Nos ven ¿Cuántos equipos habían venido aquí? Dos, ¿no? Eran dos Uno arriba y otro abajo Vale Vamos a la compra, Baco Vale, se han metido aquí dentro En azul le he visto entrar a uno Quítame la marca, porfa Del arma Vale, salen por fuera Por ahí va Uno arriba Estoy subiendo El de arriba ha craqueado Ha batido Vale, lo tengo aquí dentro ¿Está afuera? Vale Vale, buena Cristal roto, aquí al lado mía ¿Ves abierto tú la puerta? Sí, abierto Un trolley, eh, cuidado Chuta de arriba Sí Está arriba del todo, le he roto el... Aquí abajo, abajo, abajo Uno muerto Este otro lo tienes ahí arriba, eh Vale, ya está En montaña viene uno Y en gemelos hay gente ¿Esto va a perder la montaña? Sí, mejor Si no vamos a... No, tenemos una... Aquí tenemos una misión Acá... Han comprado aquí, han comprado aquí Sí, 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 sí Un enemigo desciende sobre la zona A lo mejor cae en el paquete Sí, le oigo, le oigo pasar Le marco El otro estará en la tienda, supongo Por aquí nadie Lo veo, lo marco Roto, lo tienes tú A tu derecha A tu derecha Sube para arriba Vale, abajo Vale, vamos a piscina ¿Qué nombre tiene esa M4 que lleva esa? Mira, es un modelo que se llama XRK XRK Pero lo regalaban cuando comprase el juego Ahora no sé cómo Creo que alguien dijo que le salió o algo así El turista Tengo entendido Por parte de Shoki Por sus vídeos Lo tengo delante Vale Vale, ha batido uno Vale, veo uno por ahí, por naranja Lo veo Lo marco Abato Y muerto, muerto, muerto Equipo Vamos a la compra que tienes al lado Y compramos como V Vamos a pegar el wall Eso Pero es por un tú por aquí, ¿verdad? Sí, ahí, ahí Alguien necesita eso Alguien necesita eso Alguien necesita eso Alguien necesita eso Está acercando Aquí, a vosotros os pasa que... Le he tocado blanco Solo blanco Le está curando Creo que está dentro de la habitación, eh Sube, 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 sube Roto Abatido Vale, el otro está afuera Que le... Está ahí, eh Roto Vale, ya Vale Vaya calculation del C4, eh Moto, o sea, coche Coche a la izquierda Se va a ir ¿Te has de quedar al lado chino? Eh, nos tenemos que ir, eh Cerrar nada Tenemos mucho dinero, eh Me suicidio Madre mía ¿Qué dices? No hay No hay Pillamos a los de la derecha Joder Vale, lo vas a ver Nada Vienen, eh Vienen para acá, vienen para acá Vienen para acá Lo veo, lo marco La pego pineta, como un parado o qué Vale, ha abatido ese Tiene autorres ese Está a la izquierda Girando La clave de la izquierda Eliminado Vale, buena Chino, ¿que estamos jugando así? ¿O qué? Puedes hacer Tengo 32k Tenemos gente a la derecha Seguramente se metan en gasolinera No tienen otro sitio No tienen otro sitio Vale, aún no están Le cerramos Al final no estoy usando el El HDR Un abajo, eh No están arriba Tenemos un gulareño arriba Vale, muertos Vale, muertos Madre mía Al final no estoy usando el El HDR Eh, aquí marcaba más gente, eh Si, bomberos Vale, muerto de bomberos Al final no estoy usando el El HDR Otro abajo, otro abajo, caminando Hay otro detrás Hay otro detrás Roto Roto detrás de ese árbol Está en naranja Está en naranja Les han bajado otros No sé dónde Disparan de ahí Arca Ha batido uno Está dentro del tren Blanco Blanco Salta Está detrás del blanco Sí, ha batido uno No sé si se ha levantado Pero están detrás del tren Se ha levantado Vale, veo uno Vale, fue matado Muerto Detrás del árbol Detrás del árbol No le veo el micro ¿Para qué está el micro? No le veo ¿Se habrá ido? No tengo ni idea Pero estemos juntos Por si acaso sale Se ha ido, creo Está por ahí con mao, eh Cuidado Ya, por eso digo Cuidado, está ahí Roto Abatido Tiene las torres Vale Vamos a la tienda Compramos Nada sin dinero, ¿quieres? No Eh, tengo gente aquí delante En la tienda En la tienda Ha batido uno Ha batido el otro Muertos Al final no estoy usando El... El HD Pero si están detrás de la pared ¿Cómo les estás viendo? No, están en la ventana Ni males, tío Eh, nada Vamos a comprar Dos a la izquierda Están por fuera del MCN, eh La zona segura se ha trasladado Vale, buena Eh, ven aquí Ven aquí, ven aquí un momento Para recargar la C4 Vale No le hayan que gastarme el dinero ya Vale No estoy utilizando El... No lo estaba utilizando No lo estaba utilizando No llevo otra caja del hermano Yo... Blenda Si quieres Están aquí Ven, pueden ser bien Voy Voy ¿Le vamos? Si, si, si Está justo En la cabeza del... Ah, ahí A la derecha Si, me pregunto, pregunto Me pregunto, me pregunto Me pregunto, eh Proto de Kuba Nicolau, vale Muchas gracias Conrad Aquí hay otros dos Y los demás Tienen fantasma Cuidado Lo veo Uno, veo uno ahí Al fondo Donde la M4 Detrás del muro Me ha dado Me ha dado Me ha dado Quitan la martela no para que tuve Buah Vale, cúreme, cúreme Me arrepiento, me arrepiento Un batido Vale, todos muertos Al final no estoy usando el... el... el HDR Buenísimo Me recargo todo, recargo, recargo todo Vale He oído por mi izquierda Bueno, lejos, lejos, lejos Eh... volvemos a donde estábamos Por derecha Al menos sabemos más o menos que está limpio Había... en el almacén grande había gente Que estaba... donde suele estar el... la compra Cuidado por aquí, es que es una zona muy... campera Vale, se están peleando Pero faltan... Falta saber donde hay otro team Otro equipo, faltaría más Voy a mirar este avión Vale, pero tengo uno aquí dentro Me tiro a Robbomba Ha salido Vale, vale, fuera, fuera, fuera Muerto, muerto, muerto Cúbrete Se están peleando los dos últimos, eh Se están peleando Se están peleando Los esperamos, eh Se están peleando, están fuera de la zona Solo quedan cuatro, eh Solo quedan cuatro y están fuera de la zona Al frente, al frente, al frente Blanca, al frente Ahí, detrás Vale, crackeado uno detrás del avión rojo Vale, están fuera, están fuera, están fuera Tienen que salir por tu derecha Vale, sale, ha batido uno Y el otro también Let's go ¡Vamos! Muy buena partida